Matvey caminaba por las calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos, cuando sucedió algo inusual. Se le acercó un hombre bien vestido, Alexei Grigorievich, quien le ofreció su amistad y lo invitó a almorzar juntos. «Matvey, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos?» dijo Alexei, con una sonrisa amistosa en su rostro. Matvey lo miró sorprendido por su repentina llegada. «Alexei, ¿eres realmente tú? No te he visto desde, desde». «Desde la universidad», añadió Alexei, anticipando la respuesta de Matvey. «Sí, ha pasado mucho tiempo. Pero nunca olvidé nuestras interminables conversaciones y nuestras noches de estudio». Matvey asintió, recordando sus días universitarios con una mezcla de nostalgia y melancolía. «Sí, esos fueron buenos tiempos». «¿Qué has estado haciendo todos estos años?» Alexei se encogió de hombros, con un brillo en los ojos que Matvey no pudo descifrar. «Oh, esto y aquello». «Trabajar, viajar, vivir la vida, ya sabes». Matvey se dio cuenta de que detrás de la sonrisa relajada de Alexei había algo más, pero decidió no insistir. En cambio, accedió a almorzar con él. Sentados en un concurrido restaurante, Matvey y Alexei recordaron viejos tiempos, compartieron historias y risas. Sin embargo, en medio de las animadas conversaciones, Matvey notó una sombra en los ojos de Alexei, un rastro de preocupación que intentaba ocultar. «Entonces Matvey, ¿cómo ha sido tu vida desde que nos graduamos?» Preguntó Alexei, cambiando bruscamente de tema. Matvey dudó por un momento, pensando que revelar. «Bueno, ha sido, interesante. He estado trabajando duro, tratando de encontrar mi lugar en el mundo, ¿sabes?» Alexei asintió, pero había algo en su expresión que sugería que sabía más de lo que le decían. «Así es, amigo. La vida nos lleva por caminos inesperados». El resto del almuerzo transcurrió entre conversaciones superficiales y risas forzadas, pero Matvey no podía quitarse la sensación de que había algo importante que Alexei no le decía. Mientras se despedían, Alexei puso su mano sobre el hombro de Matvey y dijo, «Fue un placer verte, Matvey. Nos volveremos a ver pronto, estoy seguro». Matvey observó a Doyer George, perdido en sus pensamientos. Había algo en ese encuentro que lo inquietaba, algo que no podía entender. Mientras caminaba a casa, Matvey intentó desentrañar el enigma que era Doyer de Lienos. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Y por qué había resurgido en su vida después de tanto tiempo? Sentados en un restaurante, Matvey y Doyer de Lienos hablaron sobre la vida y los desafíos que enfrentaron. Alexei compartió sus experiencias pasadas y animó a Matvey a no darse por vencido. Mientras las voces de la gente a su alrededor se mezclaban en un zumbido constante, Matvey se encontró inmerso en las palabras de Alexei. Había algo en su forma de hablar, algo que le hacía sentirse comprendido y motivado al mismo tiempo. «¿Sabes, Matvey?», comenzó Alexei, «con los ojos fijos en los de Matvey, la vida está llena de altibajos». A veces parece como si estuviéramos nadando contra la corriente, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Matvey asintió, perdido en sus propios pensamientos. Siempre supo que la vida no era fácil, pero escuchar las palabras de Alexei le hizo darse cuenta de que no estaba solo en sus luchas. «He pasado por muchos momentos difíciles», continuó Alexei, con la voz llena de emoción. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en tirar la toalla y dejar que la vida me derrotara. Pero luego me di cuenta de que rendirse no era una opción. Matvey lo miró, cautivado por la intensidad de sus ojos. Había en él una determinación que Matvey admiraba profundamente. «Verás, Matvey», dijo Alexei, su voz se suavizó, «la clave para superar los desafíos de la vida radica en encontrar la fuerza dentro de ti mismo». A veces podemos sentir como si estuviéramos solos, que nadie entiende por lo que estamos pasando. Pero eso no es cierto. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos, si estamos dispuestos a aceptarlo. Las palabras de Alexei resonaron en la mente de Matvey y penetraron profundamente en su alma. Siempre fue un luchador, alguien que nunca se rindió fácilmente. Pero recientemente se había sentido perdido, incapaz de encontrar el camino. «Entiendo cómo te sientes, Matvey», dijo Alexei, como si leyera los pensamientos de Matvey. «Yo también he pasado por eso. Pero tienes que creer en ti mismo, en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que la vida te ponga en el camino». Matvey se sorprendió sacudiendo la cabeza, mientras una sensación de determinación crecía en su interior. Sabía que no sería fácil y que habría desafíos por delante. Pero ahora, más que nunca, estaba decidido a enfrentarlos cara a cara. «Gracias, Alexei», dijo Matvey con la voz llena de gratitud. «Realmente aprecio tus sabias palabras». Llegaron en el momento en que más las necesitaba. Alexei sonrió, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, Matvey. Nunca lo dudes». Mientras el sonido del restaurante continuaba a su alrededor, Matvey sintió que un nuevo sentido de propósito echaba raíces en su corazón. Sabía que todavía había mucho que afrontar, pero ahora estaba listo para el desafío. Motivado por las palabras de Alexei, Matvey decidió tomar el control de su vida. Decidió afrontar los obstáculos que lo atormentaban y buscar un cambio positivo. La determinación brilló en los ojos de Matvey mientras contemplaba lo que había que hacer. Era hora de actuar, de avanzar y dejar atrás el peso del pasado. «Ya no puedo quedarme quieto», se dijo Matvey con la voz llena de determinación. «Es hora de hacer algo, de dar el primer paso hacia un nuevo comienzo». Con el corazón acelerado por la anticipación, Matvey lidió un plan. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a afrontar los desafíos que le esperaban. «Tengo que afrontar mis miedos», murmuró Matvey, y sus palabras resonaron en el vacío de la habitación. «Tengo que encontrar la manera de seguir adelante, de dejar atrás todo lo que me frena». Con este pensamiento en mente, Matvey salió de casa decidido a enfrentarse al mundo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a dar forma a su futuro. Mientras caminaba por las calles familiares de su ciudad, Matvey sintió una mezcla de emociones. Había ansiedad por lo desconocido, pero también una sensación de libertad y posibilidad. «Este es mi momento», susurró Matvey, mientras sus pasos resonaban en la acera. «No puedo demorarme más. Tengo que actuar ahora». Con cada paso que daba, Matvey se sentía más seguro. Estaba preparado para afrontar cualquier desafío que el destino le deparara. «Pase lo que pase», pensó Matvey, con el corazón latiendo con determinación. «Saldré de esto. Encontraré mi camino». Cuando el sol se hundió en el horizonte, Matvey sintió una renovada sensación de propósito. Sabía que no sería fácil, pero estaba preparado para el desafío. «Esto es sólo el comienzo», dijo Matvey al viento, con palabras llenas de esperanza. «Estoy preparado para lo que depara el futuro». Con esta promesa en mente, Matvey continuó su viaje hacia lo desconocido. Sabía que le esperaban muchas batallas, pero estaba decidido a ganarlas una por una. Matvey se dio cuenta de que tenía más coraje y fuerza de lo que imaginaba. Comenzó a sobresalir en sus actividades escolares y a involucrarse en proyectos comunitarios. Cada paso que daba Matvey estaba impulsado por una nueva determinación. Descubrió dentro de sí mismo una fuerza que nunca había imaginado que existía, una fuerza que lo impulsó a alcanzar alturas antes inimaginables. «No sabía que lo tenía dentro de mí», murmuró Matvey para sí mismo mientras reflexionaba sobre su viaje. «Pero ahora que lo descubrí, no puedo volver atrás». Su mente estaba llena de pensamientos e ideas, cada uno más ambicioso que el anterior. Matvey sintió como si finalmente estuviera despertando a su verdadero potencial. Al involucrarse en sus actividades escolares, Matvey encontró una nueva pasión por aprender. Se sumergió en sus estudios, sediento de conocimiento y ávido de desafíos. «Quiero marcar la diferencia», dijo Matvey a sus colegas, con voz llena de convicción. «Quiero dejar mi huella en el mundo». Su compromiso con la excelencia era evidente en todo lo que hacía. Dedicó horas y horas a estudiar, buscando siempre mejorar sus habilidades y ampliar sus horizontes. «Sé que puedo hacer más», se dijo Matvey, mientras ojeaba los libros que había sobre su escritorio. «Sé que hay un propósito mayor para mí ahí fuera». Además de sus actividades escolares, Matvey también encontró tiempo para involucrarse en proyectos comunitarios. Sintió una profunda gratitud por la comunidad que lo había apoyado en su momento de necesidad y estaba decidido a retribuir de alguna manera. «Todos podemos marcar la diferencia», dijo Matvey a los voluntarios que se unieron a él en sus esfuerzos. «Todos tenemos el poder de cambiar el mundo que nos rodea». Su arduo trabajo y dedicación comenzaron a dar sus frutos. Matvey fue reconocido por sus profesores y compañeros, elogiado por su ética de trabajo y compromiso con la excelencia. «No hago esto por reconocimiento», dijo Matvey con humildad. «Estoy haciendo esto porque es lo correcto». Con el paso del tiempo, Matvey siguió creciendo y evolucionando, siempre buscando nuevas formas de contribuir al bienestar de su comunidad y del mundo en general. «Sé que todavía tengo mucho que aprender», se decía Matvey, mientras contemplaba el horizonte. «Pero estoy dispuesto a afrontar cualquier desafío que pueda traer el futuro». Durante una noche de trabajo en el restaurante, Matvey conoció a Nastya, una joven camarera. Se hicieron amigos y encontraron consuelo el uno en el otro ante las dificultades de la vida. Matvey estaba ocupado trabajando otro turno en el restaurante local. Las horas pasaban lentamente y se encontraba inmerso en sus tareas, perdido en sus propios pensamientos. Mientras caminaba por el vestíbulo del restaurante, Matvey vio a una joven camarera, Nastya, trabajando diligentemente en sus mesas. Sus movimientos eran elegantes y su sonrisa irradiaba un aura de calidez y amabilidad. Intrigado por su presencia, Matvey se acercó y entabló una conversación amistosa. Los dos intercambiaron sonrisas y saludos, y pronto comenzó a formarse una conexión entre ellos. «Es bueno conocer a alguien nuevo aquí», dijo Matvey, tratando de romper el hielo. «Este lugar puede ser un poco solitario a veces». Nastya sonrió, sus ojos brillaban con sinceridad. «Sé cómo es», respondió ella. «Es difícil encontrar verdaderos amigos en estos tiempos agitados». A medida que avanzaba la noche, Matvey y Nastya compartieron historias de sus vidas, revelando sus esperanzas, sueños y desafíos. Descubrieron que tenían mucho en común a pesar de sus diferentes circunstancias. «Es reconfortante encontrar a alguien con quien pueda ser yo misma», admitió Nastya, con un toque de vulnerabilidad en su voz. «A veces siento que estoy solo contra el mundo». Matvey asintió, comprendiendo perfectamente sus sentimientos. «Sé lo que es sentirse perdido e impotente», dijo con empatía en su voz. «Pero no estás solo. Estoy aquí para ti cuando me necesites». A medida que avanzaba la noche, Matvey y Nastya descubrieron que compartían una conexión especial, una amistad que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Se convirtieron en confidentes mutuos, apoyándose mutuamente en momentos de alegría y tristeza. «No sé qué haría sin ti», admitió Nastya, con los ojos brillando de gratitud. «Trajiste luz a mi vida cuando todo parecía oscuro». Matvey sonrió, conmovido por sus palabras. «Y trajiste alegría a mi vida cuando más la necesitaba», respondió con sinceridad en su voz. «Juntos podemos afrontar cualquier desafío que la vida nos depare». Cuando la noche llegó a su fin, Matvey y Nastya se despidieron con un cálido abrazo y promesas de amistad eterna. Sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, siempre se tendrían el uno al otro. Matvey y Nastya presenciaron un incidente en el restaurante, donde unos jóvenes arrogantes intentaron intimidar a Nastya. Matvey no dudó en protegerla, enfrentándose a los atacantes. Una noche ajetreada se cernía sobre el restaurante, las mesas estaban llenas de clientes charlando y disfrutando de sus comidas. Matvey estaba ocupado sirviendo mesas, mientras Nastya caminaba elegantemente, atendiendo a los clientes con una sonrisa en su rostro. De repente, la atmósfera en el restaurante cambió cuando entró un grupo de jóvenes, sus fuertes voces resonaron por toda la sala. Emanaban un aura de arrogancia y desdén, como si el mundo estuviera al alcance de su mano. Nastya se acercó a la mesa de los jóvenes para tomar sus pedidos, pero fue recibida con miradas burlonas y risas sarcásticas. Intentó mantenerla con postura, pero un sentimiento de aprensión comenzó a invadir su corazón. Matvey observó con preocupación cómo se desarrollaba la situación. Podía sentir la tensión en el aire y sus instintos le advertían que algo estaba a punto de suceder. De repente, uno de los jóvenes se levantó de la mesa, su postura era agresiva e intimidante. Avanzó hacia Nastya, sus palabras llenas de falta de respeto y malicia. «¿Qué hace una chica como Toki?», gruñó, su tono lleno de desprecio. «Deberías estar sirviendo mesas en un lugar mejor». Nastya tragó saliva, tratando de mantener la calma ante la hostilidad de los jóvenes. Estaba a punto de responder cuando intervino Matvey, con voz firme y decidida. «Ya es suficiente», declaró Matvey con expresión seria y decidida. «No tienes derecho a hablarle así a ella ni a nadie más». Los jóvenes miraron a Matvey con sorpresa e incredulidad, sin esperar encontrar resistencia tan fácilmente. Se miraron, valorando la situación, pero decidieron no dar marcha atrás. «¿Quién crees que eres para decirnos qué hacer?», replicó uno de los jóvenes, con la voz llena de desdén. «No eres más que un camarero insignificante». Matvey no retrocedió, con la mirada fija en los ojos de los jóvenes. Sabía que necesitaba proteger a Nastya, sin importar el costo. «Soy alguien que no permitirá que intimides y humilles a los demás», afirmó Matvey, su voz resonaba con determinación. «Ahora, sal de aquí antes de que las cosas empeoren». Los jóvenes dudaron por un momento, sopesando sus opciones, pero finalmente cedieron a la presión de Matvey. Se levantaron de la mesa, lanzando miradas venenosas antes de salir del restaurante. Nastya miró a Matvey con los ojos llenos de gratitud y admiración. Nunca había visto a nadie defenderla de esa manera, y eso la llenó de una sensación de seguridad y aprecio. «Gracias», murmuró Nastya, con la voz quebrada por la emoción. «No tenías que hacer esto por mí». Matvey sonrió y le puso suavemente la mano en el hombro. «Haría esto por cualquiera que esté siendo agraviado», dijo, con el corazón lleno de determinación y compasión. Después del incidente en el restaurante, donde Matvey defendió a Nastya de los jóvenes arrogantes, algo cambió entre ellos. Un sentido de camaradería y propósito los unió de una manera que ninguno de los dos esperaba. Nastya miró a Matvey con una mezcla de admiración y gratitud. Nunca había conocido a alguien dispuesto a arriesgar tanto por ella, alguien que mostrara tanto coraje y determinación. Era como si una nueva luz se hubiera encendido en su interior, una luz que iluminaba el camino hacia algo más grande que ella misma. Matvey, a su vez, sintió una profunda conexión con Nastya. Dio en ella una fuerza y una resiliencia que lo inspiraron, una determinación de no doblegarse ante la adversidad. Ella era más que una simple amiga, ella era una aliada, una socia en su búsqueda de justicia e igualdad. Fue durante una noche de tormenta, mientras caminaban por las calles mojadas de la ciudad, que se encontraron con un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una fogata improvisada. Estos jóvenes se hacían llamar Rui Uyfe, en referencia al legendario forajido que robaba a los ricos y daba a los pobres. Matvey y Nastya fueron recibidos por el líder del grupo, un joven llamado Dimitri, cuyos ojos brillaban con una mezcla de determinación e idealismo. Los invitó a unirse a él, a formar parte de algo más grande que ellos mismos. «Somos una alianza de justicia», explicó Dimitri, con la voz llena de fervor. «Creemos que es nuestro deber ayudar a quienes están oprimidos y explotados por la sociedad. Nos enfrentamos a la injusticia sin importar quién se nos oponga». Matvey y Nastya intercambiaron miradas significativas y entre ellos surgió un entendimiento mutuo. Sabían que esta era la oportunidad que habían estado esperando, una oportunidad de marcar una diferencia en el mundo, aunque fuera sólo en su pequeño pueblo. «Cuente con nosotros», respondió Matvey, con voz firme y decidida. «Estamos dispuestos a luchar junto a vosotros, para defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos». Nastya sintió vigorosamente, sus ojos brillaban con determinación. Sintió que una sensación de excitación crecía en su interior, un deseo de hacerlo correcto, sin importar el costo. Y así, esa noche se formó una alianza improbable, un grupo de jóvenes decididos a desafiar el status quo y luchar por la justicia. Sabían que el camino que les esperaba sería difícil y peligroso, pero estaban dispuestos a afrontar juntos cualquier desafío, unidos en su noble causa. La noche envolvió la ciudad con su manto oscuro, mientras los miembros del grupo U-U-Hack se preparaban para otra incursión en su lucha por la justicia. Matvey podía sentir la tensión en el aire, una sensación de anticipación mezclada con un toque de miedo. Estaban a punto de enfrentar la resistencia de la arrogante juventud de la ciudad, una batalla que prometía ser ardua y peligrosa. A la tenue luz de las farolas de la calle, Matvey y sus amigos se reunieron en un callejón oscuro, listos para seguir adelante con su plan. Dimitri, el líder del grupo, compartió los detalles de la misión, su voz firme y decidida resonó en el aire frío de la noche. Nuestros enemigos son cada vez más fuertes, pero no nos retiraremos, declaró Dimitri, con los ojos brillando con feroz determinación. Puede que nos subestimen, pero no debemos subestimar el poder de la justicia. Matvey asintió gravemente, su corazón latía con una mezcla de coraje y aprehensión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a afrontar cualquier desafío que se le presentara. No podía permitir que el miedo lo abrumara, no cuando había tanto en juego. Mientras el grupo avanzaba por las oscuras calles de la ciudad, Matvey sintió la presencia invisible de sus enemigos a su alrededor. Estaban allí, esperando en las sombras, listos para atacar cuando menos se lo esperaba. Pero él no daría marcha atrás. No permitiría que el miedo lo paralizara. A medida que avanzaban, encontraron obstáculos en su camino. Los arrogantes jóvenes de la ciudad no estaban dispuestos a ceder fácilmente y cada enfrentamiento era un testimonio de su determinación y coraje. Matvey los enfrentó con feroz valentía, su determinación inquebrantable ante la adversidad. En un momento de intensa lucha, Matvey se encontró rodeado de sus enemigos, cada uno de ellos mirándolo con ojos llenos de odio y desdén. Pero él no retrocedió. Se puso de pie y los enfrentó con un coraje que provenía de un lugar muy dentro de él. Puedes desafiarnos, puedes intentar detenernos, pero nunca nos vencerás, declaró Matvey, su voz resonó en el callejón oscuro. Somos más fuertes juntos, unidos en nuestra búsqueda de la justicia. Sus enemigos se retiraron ante su determinación, sus filas rotas por la fuerza de su convicción. Sabían que estaban librando una batalla perdida, que no podían detener la implacable marcha de la justicia. Pasaron los meses y con ellos llegó el crecimiento de Matvey, no sólo en estatura, sino también en coraje y determinación. Desde que se unió al grupo Guiúfi, ha experimentado una profunda transformación, emergiendo como un líder respetado y admirado por sus compañeros. Al principio, Matvey era sólo un miembro más del grupo, un joven que buscaba justicia en un mundo lleno de desigualdad e injusticia. Pero a medida que pasó el tiempo, mostró un coraje y una determinación que sorprendió a todos los que lo rodeaban. Su crecimiento físico fue evidente. Se volvió más fuerte, más ágil y capaz de enfrentar los desafíos físicos que el grupo enfrentaba a diario. Pero fue su crecimiento emocional lo que realmente lo hizo destacar. Matvey descubrió dentro de sí mismo un coraje que no sabía que poseía. Enfrentó desafíos que habrían quebrantado el espíritu más débil, pero se mantuvo firme y su determinación inquebrantable ante la adversidad. Dentro del grupo, se convirtió en un líder natural. Su voz fue escuchada y respetada, sus palabras llenas de sabiduría y coraje. Inspiró a otros con su fuerza de carácter y su dedicación a la causa que todos compartían. No podemos retirarnos ahora, declaró, con una determinación inquebrantable en su voz. Nuestra lucha por la justicia está lejos de terminar y debemos permanecer unidos en nuestra causa. Sus compañeros lo miraron con admiración, viendo en él no sólo un líder, sino un amigo y un aliado confiable. Confiaron en que él los guiaría en tiempos difíciles, para guiarlos a través de las sombras de la injusticia y la opresión. Y Matvey no los decepcionó. Él estuvo ahí para ellos en su momento de necesidad, ofreciéndoles apoyo y orientación cuando más lo necesitaban. Su presencia fue como un faro en la oscuridad, una luz de esperanza en un mundo lleno de desesperación. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Matvey siguió creciendo en su viaje. Enfrentó cada desafío con determinación renovada, y cada obstáculo sólo alimentó su voluntad de triunfar. Gracias al incansable esfuerzo del grupo Dürer, la ciudad comenzó a vivir una notable transformación. Los jóvenes arrogantes que alguna vez dominaron las calles ahora estaban siendo confrontados y la justicia comenzó a prevalecer donde antes reinaban el caos y la impunidad. Matvey y sus compañeros lucharon con coraje y determinación para desafiar el status quo, negándose a aceptar la injusticia como inevitable. Sus acciones inspiraron a otros a levantarse y unirse a la causa, creando una ola de cambio que recorrió la ciudad. Cada enfrentamiento con los jóvenes arrogantes era una batalla por el alma de la ciudad, una lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la opresión. Y aunque el camino fue arduo y lleno de desafíos, Matvey y sus amigos no retrocedieron, decididos a marcar la diferencia, cueste lo que cueste. No podemos permitir que sigan actuando con impunidad, declaró Matvey, con una mezcla de ira y determinación en su voz. Es hora de responsabilizarlos por sus acciones y restaurar la paz y la seguridad en nuestra ciudad. Sus compañeros se hicieron eco de su sentimiento, cada uno comprometido con la causa que los unía. Patrullaban las calles día y noche, vigilantes en su búsqueda de justicia, listos para intervenir cuando surgiera una injusticia. A medida que sus acciones se hicieron más conocidas, el grupo Dürrach ganó admiradores y seguidores, gente común y corriente que se sintió inspirada por su coraje y dedicación a la causa. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, una voz para los oprimidos y una amenaza para quienes abusaban de su poder. Pero con el aumento de su influencia también vino el aumento de la resistencia. Quienes se beneficiaron del status quo no estaban dispuestos a ceder su poder tan fácilmente. Tomaron represalias con violencia e intimidación, tratando de silenciar a quienes se atrevieron a desafiarlos. Sin embargo, Matvey y sus amigos se mantuvieron firmes en su determinación y se negaron a ceder ante la presión. Sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, por un ideal de justicia e igualdad por el que valía la pena luchar. A medida que continuaba la transformación de la ciudad, el grupo Dürrach se volvió cada vez más central en su viaje. Eran los héroes anónimos, los guardianes de las calles que protegían a los débiles y oprimidos de los males del mundo. Durante una misión nocturna, en medio de la oscuridad que envolvía las calles de la ciudad, Matvey encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Alina, una joven cuyos ojos brillaban con determinación y compasión, una luz en medio de las sombras de la noche. Alina era un alma amable, valiente y valiente, cuyo corazón latía en sincronía con el de Matvey. Se encontraron en circunstancias poco probables, unidos por un deseo común de marcar la diferencia en un mundo lleno de injusticia y opresión. Desde el primer momento en que sus miradas se encontraron, una chispa de reconocimiento y conexión brilló entre ellos. Era como si sus destinos estuvieran entrelazados, destinados a caminar juntos por el sinuoso camino de la vida. Matvey vio en Alina no sólo una compañera soldado, sino también un espíritu afín, alguien que entendía sus luchas y compartía sus sueños. Ella era la encarnación del amor verdadero, una luz que iluminaba su camino en medio de la oscuridad. A medida que pasaban más tiempo juntos, su conexión se hacía más profunda, alimentada por la confianza mutua y el entendimiento silencioso que existía entre ellos. Compartieron sus miedos, sus esperanzas y sus sueños más profundos, encontrando consuelo y apoyo mutuo en tiempos de adversidad. Juntos, enfrentaron desafíos inimaginables, luchando codo con codo contra la injusticia y la tiranía que asolaban su ciudad. Cada batalla los acercó más, fortaleciendo los lazos que los unían y solidificando su compromiso mutuo. Descubrieron que el amor verdadero no era sólo una emoción fugaz, sino más bien una fuerza poderosa que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Fue un vínculo sagrado que los sostuvo a través del caos y la incertidumbre, guiándolos a través de las tormentas de la vida con coraje y determinación. En palabras de Matvey, Alina es más que mi compañera, es mi inspiración, mi refugio seguro en un mundo turbulento. Con ella a mi lado, sé que puedo afrontar cualquier desafío que la vida nos depare. En medio del torbellino de desafíos que enfrentaba diariamente, Matvey también libró una batalla interna contra sus propios demonios. Sus miedos e inseguridades lo perseguían, proyectando sombras sobre su camino y amenazando con socavar su determinación y coraje. Cada misión, cada enfrentamiento, era para Matvey una prueba de fuego. Se vio a sí mismo frente al espejo de su propia alma, confrontando los rincones oscuros de su mente y los rincones oscuros de su corazón. La incertidumbre lo asaltó, poniendo en duda sus habilidades y cuestionando su propia valentía. En el silencio de la noche, cuando las calles de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla, Matvey luchó no sólo contra sus adversarios externos, sino también contra los fantasmas internos que lo perseguían. Cada sombra era un recordatorio de sus propias debilidades, cada duda un cuchillo afilado que perforaba su resolución. Sin embargo, incluso frente a la oscuridad, Matvey encontró una llama de esperanza dentro de sí mismo. Aprendió a mirar hacia adentro, a enfrentar sus miedos y descubrió que la verdadera fuerza reside en aceptar sus propias vulnerabilidades. Con el apoyo de sus amigos y el amor de Alina a su lado, Matvey encontró el coraje para afrontar sus desafíos internos. Profundizó en su propio ser, explorando los rincones de su alma en busca de respuestas, buscando la verdad que lo liberaría de sus propias cadenas. Cada paso hacia lo desconocido fue un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para crecer y evolucionar. Matvey abrazó sus debilidades y las convirtió en fuentes de poder e inspiración. Aprendió a confiar en su intuición, a escuchar la suave voz de su propia sabiduría interior. Poco a poco, los miedos que un día lo paralizaron dieron paso a una confianza inquebrantable en sí mismo. Matvey descubrió que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de afrontarlo, de seguir adelante a pesar de la adversidad. En el corazón del grupo Geog, donde la confianza era la moneda más valiosa, se levantó una sombra. Un traidor, antaño envuelto en el manto de la camaradería, se ha revelado, poniendo en duda los fundamentos de la lealtad y poniendo en peligro la seguridad de todos. Matvey, cuya fe en la integridad de sus compañeros era inquebrantable, sintió que el suelo cedía bajo sus pies cuando la verdad salió a la luz. La revelación de la traición fue como un cuchillo clavado en su corazón, destrozando la confianza que había depositado en el grupo. La decepción pesaba sobre sus hombros, una carga que no podía soportar solo. Se encontró frente a un dilema desgarrador, ¿cómo proteger a sus amigos sin comprometer los principios por los que lucharon? Las palabras traicionadas resonaron en su mente, una cacofonía de acusaciones y sospechas. Cada mirada intercambiada entre los miembros del grupo llevaba el peso de la desconfianza, cada gesto oscurecido por la sombra de la traición. Sin embargo, incluso en medio de la agitación de la traición, Matvey se mantuvo firme en su determinación de proteger a sus seres queridos. Sabía que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar la adversidad, de encontrar esperanza donde parece no haberla. Con renovado coraje, Matvey se enfrentó al traidor, enfrentándolo con la verdad que había sido revelada. No buscaba venganza, sino justicia, una resolución que restaurara la paz dentro del grupo y fortaleciera sus lazos de amistad. Sin embargo, el traidor no se doblegó ante la revelación. Su arrogancia y desdén por la confianza del grupo solo intensificaron el dolor de la traición. Matvey se encontró en una encrucijada y se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Con el corazón apesadumbrado, supo que ya no podía confiar ciegamente en sus compañeros. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, oscureciendo el horizonte con su siniestra presencia. Sin embargo, Matvey se negó a permitir que la traición decidiera el destino del grupo. Sabía que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y seguir adelante con valentía y determinación. Con este pensamiento en mente, Matvey reunió a sus amigos y compartió con ellos su visión de un futuro donde la confianza y la lealtad prevalezcan sobre la traición. En el apogeo de la crisis, Matvey convocó a los miembros restantes del grupo Kiev Udhek a una reunión decisiva. Era hora de enfrentar al traidor y restaurar no sólo la confianza perdida, sino también la esperanza que los había unido desde el principio. Con el corazón apesadumbrado y determinación en sus ojos, se reunieron en un lugar secreto, donde las sombras danzaban al ritmo incierto del destino. Matvey, que se estaba convirtiendo en un líder entre iguales, trazó un plan diseñado para poner a prueba no sólo sus habilidades, sino también su fuerza interior. «Amigos», comenzó Matvey, su voz resonaba con la gravedad del momento, «Nuestro viaje ha estado marcado por desafíos y sacrificios, pero nunca hemos dudado del propósito que nos une. Hoy nos enfrentamos a nuestra prueba más difícil». Los ojos de los miembros del grupo reflejaban una mezcla de determinación y aprensión. Sabían que el camino por delante sería arduo y peligroso, pero estaban dispuestos a afrontar el desafío juntos, como una verdadera familia. El traidor, una sombra que se había infiltrado entre ellos, representaba no sólo una amenaza a su seguridad, sino también una traición a la confianza que habían depositado el uno en el otro. Había llegado el momento de restaurar su honor empañado y demostrar que la lealtad todavía tenía un lugar en sus corazones. Con renovada determinación, trazaron las líneas generales de su plan, cada paso calculado meticulosamente para asegurar el éxito de su misión. No había lugar para el error ya que su destino estaba en juego, entre la victoria y la derrota. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, se prepararon para la inminente batalla, con el corazón palpitando con anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. Ya no había lugar para dudas o vacilaciones, era hora de actuar. Con pasos silenciosos y determinación inquebrantable, el grupo avanzó hacia el enfrentamiento final. Cada uno de ellos sabía que el resultado de esta batalla no sólo determinaría el destino del traidor, sino que también moldearía el futuro de su grupo. A medida que se acercaban al lugar designado, el aire palpitaba con la electricidad de la incertidumbre. Sin embargo, en medio de la impenetrable oscuridad, encontraron una luz, la luz de una confianza renovada y una camaradería inquebrantable. En el apogeo de la batalla por la justicia, Matt Bell y sus compañeros del grupo Diegfack se enfrentan al desafío final, derrotar a jóvenes arrogantes y restaurar la paz perdida hace mucho tiempo en la ciudad. Con una determinación inquebrantable y el apoyo de toda la comunidad, marcharon hacia la batalla final, listos para enfrentar cualquier adversidad que se les presentara. El escenario estaba preparado para el enfrentamiento final. Las calles estaban en silencio, pero el aire estaba cargado de electricidad, vibrando con la promesa de un cambio inminente. Matt Bell dirigió el grupo con valentía y convicción, con los ojos fijos en el objetivo final, la victoria sobre la opresión y la injusticia. Mientras avanzaban por las calles oscuras, los miembros del grupo sintieron el peso del desafío que enfrentaban. Sin embargo, sabían que no estaban solos. La comunidad se había unido a ellos, ofreciéndoles su apoyo incondicional y su determinación de ver la ciudad libre del gobierno de jóvenes tiranos. Amigos, dijo Matt Bell, su voz resonó en la noche, ha llegado el momento de hacer nuestra última resistencia. Juntos, somos más fuertes que cualquier adversidad que pueda surgir en nuestro camino. Hoy, luchamos no sólo por nosotros mismos, sino para todos aquellos que creen en la justicia y la libertad. Los corazones de los miembros del grupo se llenaron de determinación mientras se preparaban para la inminente confrontación. Sabían que la batalla sería difícil y que el camino por delante estaría plagado de desafíos. Sin embargo, estaban dispuestos a afrontar el peligro de frente, ya que sabían que había más en juego que ellos mismos. A medida que se acercaban al punto de encuentro designado, la tensión en el aire era palpable. Cada paso fue un testimonio de su determinación inquebrantable y su coraje inquebrantable. Estaban dispuestos a luchar hasta el final, sin importar lo que les deparara el destino. Y luego, en el fragor de la batalla, enfrentaron a sus enemigos con valentía y determinación. Cada golpe fue un acto de desafío contra la opresión, cada movimiento una declaración de libertad. Lucharon no sólo por ellos mismos, sino por todos aquellos que habían sido oprimidos y marginados. Después de la tumultuosa batalla que resultó en la liberación de la ciudad del dominio de jóvenes arrogantes, Matt Bay y sus amigos se enfrentaron a un nuevo desafío, la reconstrucción. Conscientes de que la lucha por la justicia no terminó con la caída de los opresores, se comprometieron a restaurar no sólo los edificios dañados, sino también la esperanza y la confianza en la comunidad. Con los restos de la batalla aún visibles en las calles, Matt Bay dirigió a sus amigos en una misión de renovación. Cada ladrillo colocado y cada muro reconstruido fue un testimonio del espíritu resiliente de la ciudad, decidida a resurgir de las cenizas y florecer nuevamente. Mientras trabajaban juntos, Matt Bay y sus amigos también buscaron formas de crear un entorno más justo y acogedor para todos los ciudadanos. Organizaron programas de asistencia para los necesitados, ofrecieron apoyo emocional a quienes habían quedado traumatizados por la opresión del pasado y trabajaron incansablemente para promover la igualdad y la inclusión en todos los aspectos de la vida en la ciudad. No se trata sólo de reconstruir edificios, dijo Matt Bay, su voz resonó en las calles recientemente renovadas, sino también de reconstruir el alma de nuestra comunidad. Debemos unirnos para crear un lugar donde todos puedan prosperar, independientemente de su origen o circunstancias. Sus amigos se sintieron con la cabeza y compartieron su visión de un futuro mejor para todos. Juntos, plantaron las semillas de la esperanza y la renovación, decididos a transformar la ciudad en un faro de justicia y compasión. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad recién reconstruida, Matt Bay y sus amigos se reunieron para reflexionar sobre el progreso que habían logrado. Aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, sabían que estaban en el camino correcto para crear un lugar donde todos pudieran vivir con dignidad y respeto. A lo largo de sus viajes, Matt Bay y sus amigos recibieron lecciones que trascendieron los desafíos físicos y emocionales que enfrentaron. Cada revés y triunfo los moldeó, transformándolos en testimonios vivientes de la fuerza del espíritu humano. Matt Bay, con su corazón valiente y su determinación inquebrantable, dio el ejemplo. No sólo enfrentó los peligros con valentía, sino que también demostró compasión y empatía en cada interacción. Sus palabras fueron como una luz guía, inspirando a quienes lo rodeaban a nunca darse por vencidos, sin importar cuán sombrías fueran las circunstancias. A veces el verdadero coraje no reside en ganar cada batalla, sino en permanecer fieles a nuestros principios, incluso cuando todo parece perdido, dijo Matt Bay, con sus ojos irradiando determinación. Es en las horas más oscuras cuando nuestra luz interior brilla más. Los amigos de Matt Bay, cada uno con sus propias experiencias y habilidades, contribuyeron de manera única al éxito del grupo. Desde Alina, cuya amabilidad y compasión brindaron consuelo a los corazones heridos, hasta Iván, cuyo ingenio y habilidad estratégica fueron fundamentales para muchas de las operaciones del grupo, cada miembro jugó un papel vital. Descubrimos que la verdadera amistad es una fuerza que puede superar cualquier obstáculo, dijo Alina sonriendo a sus compañeros. Juntos somos más fuertes de lo que podríamos ser solos. Las lecciones aprendidas durante sus viajes fueron profundas y transformadoras. Descubrieron que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Aprendieron que la verdadera amistad era un tesoro invaluable, capaz de sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. No importa lo que nos depare el futuro, sabemos que podemos afrontarlo juntos, dijo Iván, con la mirada firme y determinada. Nuestras experiencias nos han hecho más fuertes, más sabios y más preparados para los desafíos que tenemos por delante. En la tranquila plaza del pueblo, bajo el suave resplandor del sol poniente, la comunidad se reunió para expresar su profundo agradecimiento a Matvey y al grupo Kiv. Hombres, mujeres y niños se agolpaban, deseosos de compartir palabras de aprecio y admiración por los valientes héroes que habían transformado sus vidas. Con gran humildad aceptamos este honor, dijo Matvey, y su tono tranquilo y sincero resonó por las calles. Nuestro viaje no ha sido fácil, pero ha sido un privilegio servir a nuestra comunidad. Las palabras de Matvey fueron recibidas con cálidos aplausos y gestos de aprobación. Los rostros circundantes irradiaban gratitud y respeto mientras escuchaban atentamente sus palabras. «Sois verdaderos ejemplos de lo que significa ser valiente y compasivo», dijo un anciano con los ojos brillantes de admiración. «Su dedicación y sacrificio no pasarán desapercibidos. Ustedes han traído esperanza a nuestras vidas e inspirado una nueva era de unidad y solidaridad». El grupo Robin Hood se mantuvo humilde ante los elogios, recordando siempre que su misión era una responsabilidad compartida. Cada miembro expresó su agradecimiento a la comunidad por su apoyo y aliento a lo largo del camino. «No podríamos haber hecho esto sin ti a nuestro lado», dijo Alina, con los ojos brillando de emoción. Su confianza y apoyo han sido nuestra fuerza impulsora, impulsándonos a lograr grandes cosas juntos. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, la celebración continuó, con música, bailes y risas llenando el aire. Fue una celebración de gratitud y renovación, un testimonio del poder de la comunidad unida por un bien mayor. En el corazón de la ciudad recién transformada, Matvey contemplaba el horizonte con una mezcla de gratitud y determinación. Cuando el sol salió sobre los tejados recién renovados y las calles se llenaron de vida, sintió un fervor renovado dentro de él. «Miren a nuestro alrededor», dijo Matvey a sus compañeros del grupo Robin Hood, con la voz llena de emoción. «Esta ciudad, que alguna vez estuvo sumida en la oscuridad, ahora brilla con la luz de la esperanza y la posibilidad». Sus amigos asintieron en silencio, contemplando la grandeza de la escena ante ellos. Era difícil creer que habían presenciado y contribuido a la metamorfosis que ahora se estaba desarrollando ante sus ojos. «Es asombroso pensar en lo que hemos podido lograr juntos», dijo Alina, su sonrisa irradia calidez y admiración. «Nunca imaginé que podríamos marcar tal diferencia». Matvey miró cada rostro a su alrededor y vio en ellos no sólo amigos, sino compañeros en un viaje que los había transformado profundamente. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado, los había convertido en seres fuertes y resilientes. «Sin embargo, nuestro viaje está lejos de terminar», declaró Matvey, con voz llena de determinación. «Todavía hay mucho por hacer, muchos corazones que tocar y vidas que transformar». Sus amigos asintieron al unísono, compartiendo su convicción de que su trabajo estaba lejos de terminar. El cambio que habían iniciado era sólo el comienzo de un viaje continuo hacia un futuro mejor para todos. A medida que avanzaba el día y la ciudad cobraba vida a su alrededor, Matvey y el grupo Robin Hood se lanzaron de cabeza a los desafíos que les esperaban. Eran conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero los unía el vínculo indisoluble de la amistad y el propósito común de marcar la diferencia. Matvey caminó por las concurridas calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos sobre lo que le deparaba el futuro. Era como si cada paso lo llevara a un viaje de reflexión y autodescubrimiento, y se preguntara sobre los próximos capítulos de su vida. De repente divisó una figura familiar entre la multitud, Alexey Grigorievich, el hombre que se había cruzado en su camino en un momento crucial de su existencia. Sus miradas se encontraron en reconocimiento mutuo y Matvey sintió una mezcla de gratitud y curiosidad al acercarse. «Matvey, es un placer volver a verte», saludó Alexey extendiendo la mano a modo de saludo. «El placer es todo mío, Alexey», respondió Matvey, con la voz llena de emoción. «Nunca olvidé lo que hiciste por mí». Los dos hombres se sentaron en un banco cercano, enfrascados en una conversación que fluía con naturalidad, como si no hubiera pasado tiempo desde su último encuentro. Matvey compartió sus experiencias desde que se separaron, describiendo los desafíos que había enfrentado y los logros que había logrado. «Te has convertido en una inspiración para muchos, Matvey», dijo Alexey, con los ojos brillando de orgullo. «Su viaje es un testimonio vivo de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superación». Matvey sonrió, humillado por las generosas palabras de Alexey. «Nunca se había considerado un héroe, simplemente alguien decidido a marcar la diferencia en un mundo que a menudo parecía estar al borde del abismo». «Te debo mucho, Alexey», admitió Matvey, mirando al horizonte con gratitud. «Si no fuera por su orientación y apoyo, no sé dónde estaría hoy». Alexey puso su mano sobre el hombro de Matvey, transmitiéndole consuelo y aliento. «El crédito es todo tuyo, amigo mío». «Encontraste el coraje y la determinación dentro de ti mismo, y eso es algo que nadie te puede quitar». A medida que avanzaba la tarde y las sombras se alargaban sobre las calles de la ciudad, Matvey y Alexey continuaron su conversación, explorando temas de esperanza, resiliencia y el poder transformador de la amistad. Matvey caminaba por las concurridas calles de la ciudad, su rostro reflexivo reflejaba la complejidad de sus pensamientos. Era como si cada paso condujera a una nueva comprensión de las interacciones humanas y el impacto que tienen en el curso de nuestras vidas. Mientras reflexionaba sobre sus propias experiencias y los desafíos que había enfrentado, una voz familiar interrumpió su ensoñación. Era Nastia, la joven camarera cuyo camino se había entrelazado con el suyo en momentos de adversidad y coraje. «Matvey», llamó Nastia, su voz llena de emoción contenida. Matvey se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de reconocimiento silencioso. Había una conexión entre ellos, forjada por las pruebas que habían compartido y las batallas que habían enfrentado lado a lado. «Nastia», respondió Matvey, su voz suave llena de calidez reconfortante. «¿Cómo estás?» Nastia sonrió, pero había una gravedad en su mirada que Matvey no pasó desapercibida. Ella parecía llevar el peso de las palabras no dichas, y él sintió que su corazón se encogía ante la anticipación de lo que estaba por venir. «Quería agradecerte», comenzó Nastia, su voz temblaba ligeramente. «Por todo lo que hiciste por mí, por protegernos cuando lo necesitábamos, por luchar por la justicia cuando muchos preferirían permanecer en silencio». Matvey escuchó atentamente, su corazón rebosaba de gratitud por la oportunidad de haber marcado una diferencia en la vida de alguien. No buscó reconocimiento ni elogios, pero las palabras de Nastia tocaron una parte de él que había estado dormida durante mucho tiempo. «Cambiaste mi vida, Matvey», continuó Nastia, su voz ganando fuerza a medida que encontraba las palabras. «Me mostraste que el coraje reside dentro de cada uno de nosotros, esperando sólo ser despertado por la necesidad y el deseo de hacerlo correcto». Matvey sintió un nudo en la garganta, las palabras de Nastia resonaban en su mente como un recordatorio del poder transformador de la bondad y la compasión. Nunca había imaginado que sus acciones pudieran tener un impacto tan profundo en la vida de otra persona y lo llenaron de humildad y reverencia por el viaje que compartieron. «Gracias, Nastia», murmuró Matvey, con la voz quebrada por la emoción. «Por tus palabras y por tu amistad. También me inspiraste más de lo que crees». Matvey miró al horizonte, perdido en sus pensamientos mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Era como si el espectáculo de la naturaleza hiciera eco de los matices de su propio viaje, lleno de altibajos, triunfos y desafíos insuperables. En medio de la calma de la noche, Matvey sintió el peso de lo que había logrado y el peso del legado que sin darse cuenta había construido. «Tu viaje ya no era sólo tuyo, fue un testimonio vivo del poder de la resiliencia y la determinación frente a la adversidad». «Es asombroso», «no», dijo una voz a su lado, interrumpiendo su ensoñación. Led Snow, su compañera de viaje, cuya presencia siempre le traía una sensación de calma y serenidad. Matvey se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua. Había un lenguaje tácito entre ellos, una conexión profunda que trascendía las palabras y los gestos. «Sí, lo es», respondió Matvey, con la voz llena de emoción contenida. «A veces parece que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos». Alina sintió y su mirada reflejó la profundidad de las experiencias que compartieron. Sabía, al igual que Matvey, que sus viajes estaban entrelazados de maneras que iban más allá de la comprensión superficial. «Has construido un legado impresionante, Matvey», dijo Alina, su voz suave y reconfortante. «No sólo para él, sino para todos los que tuvimos el honor de caminar junto a él». Matvey sonrió, pero había una sombra de melancolía en sus ojos, un recuerdo de los sacrificios y batallas que había enfrentado para llegar hasta aquí. Su legado no fue sólo una historia de heroísmo, sino también de dolor y sacrificio, de pérdidas irreparables y victorias inesperadas. «No habría llegado tan lejos sin ti a mi lado», admitió Matvey, con la voz llena de gratitud. «Cada uno de ustedes ha dejado una marca imborrable en mi corazón y por eso estaré eternamente agradecido». La ciudad palpitaba con una energía vibrante, llena de esperanza y gratitud, mientras se preparaba para la gran celebración en honor de Matvey y el grupo Thieu. Las calles que alguna vez fueron oscuras y silenciosas ahora brillaban con luces de colores y risas contagiosas, lo que reflejaba el renacimiento de la comunidad. En el corazón de la plaza central se había erigido un escenario, adornado con banderas sondeando y arreglos florales, testigos mudos del viaje épico que condujo a esa noche de celebración. A medida que el sol se ponía lentamente en el horizonte, los ciudadanos comenzaron a reunirse, cada rostro iluminado con una sonrisa de anticipación. Matvey y sus compañeros, vestidos con sencillez pero radiantes de orgullo y satisfacción, se mezclaron con la multitud, saludando a amigos y extraños con igual calidez y gratitud. Había una sensación de unidad y camaradería en el aire, como si todos los presentes compartieran un vínculo indisoluble, forjado a través de la adversidad y los logros compartidos. —Es asombroso, ¿no? —dijo Nastia, sus ojos brillando con la emoción del momento. —¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí hoy, celebrando nuestra victoria? Matvey asintió y su voz hizo eco del asombro y la gratitud que sentía por todo lo que habían logrado juntos. Es verdad, Nastia. Se siente como un sueño hecho realidad. A medida que avanzaba la noche, la plaza central se llenó del alegre sonido de la música y las risas, una sinfonía de celebración que resonó en las calles estrechas y los callejones oscuros. Los tentadores aromas de la comida y la bebida flotaban en el aire, atormentando los sentidos e invitando a todos a unirse a las festividades. En el escenario, los líderes comunitarios se turnaron frente al micrófono, expresando palabras de agradecimiento y admiración por el ardo trabajo y la incansable dedicación de Matvey y sus compañeros. Cada discurso fue recibido con un aplauso ensordecedor, una manifestación tangible del amor y la gratitud que la ciudad sentía por sus improbables héroes. —Es una noche para recordar —murmuró Alexei Grigorievich, su mirada recorriendo a la multitud con una mezcla de humildad y reverencia. —Una noche para celebrar no sólo nuestros logros, sino también la fuerza de la humanidad mientras nos unimos por un bien mayor. En el acogedor interior del restaurante, Matvey conoció a Semyon Igorovich, cuyo rostro se iluminó con una cálida sonrisa al verlo. Fue un reencuentro muy esperado, un momento para reflexionar sobre el pasado reciente y las transformaciones que habían azotado la ciudad. —¡Matvey, amigo mío, qué placer volver a verte! —exclamó Semyon extendiendo la mano en un gesto de bienvenida. —Has hecho cosas increíbles desde la última vez que nos vimos. Matvey le devolvió la sonrisa, sintiendo la reconfortante familiaridad de su entorno. —Gracias, Semyon. Gran parte de lo que hemos logrado ha sido inspirado por la comunidad que nos rodea, incluido usted y este maravilloso restaurante. Semyon asintió, de acuerdo con las palabras de Matvey. —Es verdad, amigo. Tú y tus compañeros cambiaron el curso de las cosas por aquí. La ciudad nunca volverá a ser la misma, y eso es gracias a ti. Mientras hablaban, los dos compartieron recuerdos de los tiempos difíciles y las luchas que habían enfrentado juntos. Recordaron los momentos de incertidumbre y desafío, pero también los triunfos y victorias que habían logrado como Comunidad Unida. —¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? —preguntó Matvey con un brillo de nostalgia en los ojos. —Yo era sólo un niño perdido y tú me diste una oportunidad. Semyon asintió, su suave expresión reflejaba una mezcla de orgullo y admiración. —Sí, lo recuerdo bien. Desde entonces, he sido testigo de tu viaje, Matvey. No sólo has crecido en estatura, sino también en coraje y compasión. La conversación fluyó con naturalidad, impulsada por el compañerismo y el agradecimiento mutuo que impregnaba el ambiente. Para Matvey, el restaurante de Semyon representaba más que un simple lugar para reunirse y compartir comidas, era un símbolo de resiliencia comunitaria y de la capacidad humana para unirse en tiempos de necesidad. El sol estaba a punto de ponerse cuando Matvey reunió a sus amigos en el lugar donde se compartieron tantas historias, donde se libraron tantas batallas y donde se celebraron tantas victorias. Era hora de partir, de avanzar en busca de nuevos viajes, nuevos horizontes. —Amigos, comenzó Matvey, con la voz entrecortada por la emoción reprimida, ha llegado el momento para mí. Ha llegado el momento de seguir adelante, de encontrar nuevos caminos, pero sepan que los llevaré a cada uno de ustedes en mi corazón. Nastia lo miró con ojos llorosos, palabras difíciles de encontrar ante el inminente Dios. —Matvey, siempre serás parte de esta ciudad, esta comunidad por la que luchamos tan duro para transformar. Tu coraje y determinación nos inspiraron y nunca olvidaremos todo lo que hiciste por nosotros. Los demás miembros del grupo asintieron en silencio, sus expresiones eran una mezcla de tristeza por la partida de Matvey y gratitud por el tiempo que compartieron juntos. Cada uno tenía su propio camino que seguir, pero el vínculo que los unía permanecería para siempre. Matvey se acercó a Semyon Igorovich, el hombre cuyo restaurante había sido un refugio seguro, un lugar de encuentro para quienes buscaban justicia y esperanza. —Semyon, tu apoyo ha sido invaluable. Me has dado más de lo que las palabras pueden expresar y por eso te estaré eternamente agradecido. Semyon estrechó firmemente la mano de Matvey, su expresión marcada por una mezcla de tristeza y admiración. —Has hecho más de lo que crees, Matvey. Tu presencia trajo luz a esta ciudad y tu partida deja un vacío que será difícil de llenar. Pero ve, sigue tu destino, porque el mundo necesita personas como tú. Con cada despedida, el corazón de Matvey se llenó de gratitud y dolor. Miró hacia atrás por última vez, contemplando el paisaje que lo había moldeado, los rostros que lo habían inspirado y los desafíos que lo habían fortalecido. Pero el horizonte lo llamaba y supo que era hora de seguir adelante. Con un último saludo, Matvey se giró y se dirigió hacia lo desconocido, con el espíritu libre y la determinación inquebrantable. Porque dondequiera que lo llevara el destino, llevaría consigo los recuerdos de la ciudad que una vez llamó hogar y las lecciones que moldearon su destino. Y así, el sol se puso sobre la ciudad, presenciando el final de un capítulo y el comienzo de un nuevo viaje para Matvey y sus amigos. Porque en el centro de la despedida estaba la promesa de nuevos comienzos y el eco eterno de la verdadera amistad.